A veces el futuro deja de ser futuro El pasado se suma sin dejar huellar Y todo es un tiempo único y omnipresente Que gira sin parar en torno de mismo Absorbiéndonos de cuerpo y mente A veces el presente es un misero punto Entre lo que fue ayer y lo que será mañana Lo que superamos sin considerarlo Y sin estar consciente que es en ese momento En que la vida se vive O por siempre se pierde A veces un beso es lo único de su pasión Entre la vida y la muerte A veces el presente es un misero punto Entre lo que fue el ayer y lo que será mañana A veces el futuro deja de ser futuro El pasado se esfuma Sin dejar huellar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!